De mi manga sale cualquier cosa y cuando vemos Chiqui Star. ¿Cómo estás? Eso es así, primero que todo un saludo para ti, un saludo para todas las fanaticadas que nos ven y todos los que siguen, vaya, lo sé todo. Chiqui, ¿por qué la lucha libre en Puerto Rico decayó? Dijo Huracán Castillo que quien sabe esa respuesta es el Invader. Bueno, yo no te voy a argumentar sobre eso, pero creo que fue exactamente un 16 de junio de 1988, ocurrió un desagradable evento en Puerto Rico donde el gran Bruce Brody falleció ese día y no quiero argumentar más porque la historia es conocida de todo el mundo, todo el mundo sabe lo que pasó, pero esa es una de las razones por la cual la lucha libre ha decaído en Puerto Rico. Otra cosa que ha hecho que la lucha libre en Puerto Rico haya decaído se llama el Internet. Porque ahora todo el mundo quiere saber más que el mago. Y también una persona que ha hecho que la lucha libre decaiga se llama Vince McMahon, porque Vince McMahon es una máquina de hacer millones de dólares. Y ya no es lucha libre profesional, ahora es un entretenimiento, no lo que nosotros hacíamos en los 70, los 80 y los 90. ¿Y qué se puede hacer para recuperarlo? Porque es que realmente mira el fenómeno de la WWE con Bad Bunny, o sea, estamos hablando de que eso dejó millones para esa empresa. Aquí en Puerto Rico deberíamos lograr que resurja la lucha libre. Ya te dije, WWE es como te dije, Vince McMahon es una máquina de hacer millones de dólares, porque es un entretenimiento. Y ha decaído mucho, especialmente en Puerto Rico, porque el pueblo de Puerto Rico, y tengo que decirlo de esta manera, es medio salvaje. Lo que le gusta es la violencia, lo que le gusta es la sangre, el tubazo, la lucha en andamio, luchas a muertas, luchas donde el último hombre que queda en pie es el que gana. Todo eso, luchas de fuego, luchas de alambre. Ese es el tipo de público que tenemos en Puerto Rico. Y este tipo de lucha no se la están dando al público. Aquí falta un equipo creativo, un equipo creativo que haga historias a largo plazo, no historias de un solo día. Eso puede que haga que la lucha libre resurja nuevamente en Puerto Rico y traiga más fanáticas.